Cotidianidades ¿Qué tanto nos dejamos influenciar por la música que escuchamos? Se dice que en términos muy generales la música es la coordinación y organización de sonidos acompañados de un ritmo y una melodía que hace de ella uno de los insumos culturales más importantes siendo seguida en todas las edades de las personas y generando por ende una influencia en los comportamientos de cada ser humano Si, la música ingresa a nuestros inconscientes y produce efectos que poco o nada nos explicamos y aunque en el mundo existen diferentes géneros musicales los cuales han ido surgiendo a lo largo de la historia y lo cual se relaciona de alguna medida con la diversidad de emociones y sentimientos de cada sociedad la salsa, la balada, el merengue, el jazz, el pop, el rock, el hip hop, el reggae y hoy por hoy el reggaetón son los más promovidos por nuestros medios y sus letras denotan las circunstancias en que nos encontramos como sociedad Tal vez por ello los jóvenes, los excluidos, los abusados y los sin oportunidad hoy por hoy se han atrevido a hacer su propia música, sus propias grabaciones aprovechando la apertura de las redes sociales y a ello es lo que se denomina música urbana Si, es música, así los más altruistas compositores de lo que algún día se denominó cultura popular lo desconozcan o tal vez les moleste todo porque en sus estilos ellos hablan de ciertos temas que hasta hace algunos años eran casi que vedados para ser tocados, siquiera en una reunión social Y aunque otras personas consideren que ello hace parte del progreso y de la apertura mental que va logrando la humanidad vale la pena darnos cuenta que la forma como se presentan y proyectan estos temas puede no ser la más adecuada ni la más educada y menos la mejor para la formación de las nuevas generaciones Sin embargo y más allá de la crítica individual que al respecto de algunos géneros musicales se pueda tener es lo que apetecen nuestros niños y jóvenes Al fin y al cabo música como lo expresa una perla anónima que nos invita a que todos los sonidos se enaltezcan el alma Básicamente la música urbana son los diferentes ritmos que encontramos actualmente y que tienen gran acogida en individuos y sus culturas como los emos, raperos, rockeros, rockeros, metaleros, entre otros debido a que esa música está ligada a sus acontecimientos y expresiones que sin ser universales, sí es claro que sus contenidos, significados e interpretaciones expresan el sentir de estas nuevas generaciones Sí, no podemos obviar que cada personalidad se identifica con un género de música especial Y aunque algunas personas afirman que la vida evoluciona otros al escuchar cierta música y tendencias sociales aseguran que más bien nos estamos regresando pero lo básico es darnos cuenta hasta qué punto se mejoran nuestras interrelaciones plagadas históricamente de conflictos, esclavitud, violencia, corrupción y degradación incluso que aprovechemos dichos resultados nefastos para replantear nuestras existencias y encontrar en la música ese remanso de reflexión del que nos habla el texto de textos en Romanos 10-17 Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas Lo cierto de la música urbana es que algunas de sus historias de rechazo a estados corruptos a ladrones de cuello blanco, que hacen incluso más daño que los ladronzuelos de celulares tiene sustento y razón de ser, lo que deberíamos asumir como una oportunidad de cambiar pues en sus letras esos mismos jóvenes reconocen sus errores los cuales quieren enmendar y para ello buscan una posibilidad de elegir el disfrute de unas nuevas cotidianidades y así transformarnos Música 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 Música